Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Marisol y estoy con... Yo soy Ale, yo soy Pina Y estamos en un lugar muy especial, la Granja de las Américas por parte de nuestros amigos de Chantilly ¿Y qué hacemos aquí, chicas? Platíquenme Pues divertirnos, porque siempre Chantilly y Granja de las Américas garantizan la diversión para toda la familia ¿Y se van a preguntar por qué Chantilly? Pues porque con Chantilly podemos hacer pasteles todos juntos de la manera más sencilla y deliciosa, ¿no? Es súper, súper fácil y además tenemos la novedad de que ahora va a ser un empaque de Chantilly y Granja de las Américas en donde hay un cuponcito que dice 2x1 entonces tú lo muestras en taquilla y pasas 2x1 con toda tu familia Así es, para que vengan a divertirse a este lugar que está increíble que tiene cosas para toda la familia, para grandes y para chicos y que como bien lo dijiste Pina, es diversión garantizada Además, qué mejor que decorar el pastel en tu casa lo terminas, te casas con el bote y vienes a pasar un muy buen rato Así es, bueno, falta algo importante te lo comes para tener energía en Granja de las Américas y luego vienes para acá y a quemar la energía Lo padre también es que esta promoción es válida desde octubre hasta diciembre de este 2017 Pues nos divertimos muchísimo, como ya se dieron cuenta a mí me encantó el área extrema ¿A ustedes qué les gustó? Ay, a mí, todo Y comer pastel, estar con ustedes, con los animalitos y así ¿Ven cómo la diversión puede ser en grande aquí en Granjas de las Américas? Gracias a nuestros amigos de Chantilly Pues los esperamos Pueden venir a pasar un muy buen rato, ¿verdad? Así es, recuerden, este 2x1 estará hasta diciembre y lo encuentran en todas las tiendas de autoservicio Pasemos un dulce momento juntos, chicos Nosotros nos despedimos y nos vemos en el próximo Juegos Juguetes y Coleccionales Yo soy Marisol Yo soy Ale Y yo soy Pina ¡Adiós! ¡Adiós!